Ok gente, tenemos nuevas fechas importantes y al parecer los tres Spider-Mans y Mary Jane y la amiga de Daredevil se dirigen a regrabar escenas para No Way Home. Hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Cryptomi, en esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de la próxima película de Spider-Man en el MCU, que es Spider-Man No Way Home, la película del Spider-Verse, la película donde todos vamos a volar en pedazos. El chiste gente es que tenemos multiverso en esta película y hay un montón de cosas que comentarles porque las noticias no paran de llegar. Cuestión que parece que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire se van de Nueva York, ya les había comentado hace unas semanas que los actores habían llegado a Nueva York, ahora parece que se van de Nueva York para dirigirse a Los Ángeles a las regrabaciones de Spider-Man No Way Home. Y por si fuera poco les digo que Tom Holland también dentro de poco va a ir a las regrabaciones de No Way Home, así que vamos a tener a los tres Spider-Man en teoría regrabando las escenas. Ya saben, lo de Tobey y Andrew es especulación, a fin de cuentas los dos actores tienen otros proyectos y pueden estar yendo a hacer regrabaciones o grabaciones incluso de otro proyecto que no tenga nada que ver con Marvel, pero esto es el Spider-Verse y acá las teorías no faltan. Pero la que no tiene otros proyectos, al menos que sepamos, es Kirsten Dunst. ¿Quién es esta chica? Bueno, es básicamente Mary Jane, la Mary Jane de las primeras películas de Spider-Man de Tobey Maguire, la cual sí fue vista por Los Ángeles y se dice que está yendo a hacer las regrabaciones para el Spider-Man No Way Home. Como les comenté el otro día, se viene rumoreando hace muchísimo que Mary Jane va a aparecer en esta película y Collider volvió a reafirmarlo el otro día. Cuestión que esta chica se lo vea al lado de otra chica, que muchos están diciendo que es Deborah Ann, la cual es justamente la que interpreta a Karen en la serie de Daredevil. Esta amiga, novia, tuvo una relación medio rara con Daredevil en la serie, pero justamente muchos decían que es ella. Yo la verdad me creo que es ella, me lo creo de verdad. Pero el chiste es que Pelip Comic hace un posteo diciendo esto, comentándonos esto, pero la misma actriz, gente, sí, es la actriz verificada, le contesta que esa no es ella, que esta chica que ven en la foto no es ella. Yo la verdad no le creo en lo absoluto. Si es o no, podemos debatirlo, pero yo no le voy a creer más a un actor de Marvel. Después de todo, Jonathan Majors dijo que él no iba a salir en Loki, Evan Peters dijo que él no estaba disfrazado en el set de WandaVision y toda esta cosa. Así que yo no le creo de verdad a estos actores. Así que preferible esperar que se desvienta o lo que sea, pero yo la verdad lo veo bastante factible el hecho de que estemos viendo a Karen, la amiga de Daredevil, en la película también. Y si está Karen, definitivamente también está Charlie Cox, que ya saben que Charlie en teoría está grabando ahora mismo para No Way Home, con toda la cosa que les comenté la semana pasada de esta convención a la que Charlie Cox faltó. También les tengo que comentar algo muy importante, y es que el escritor de Loki ha confirmado que estuvo en conversación cuando escribía el guión de Loki con los escritores de Spider-Man No Way Home, gente. Y esto es solamente para confirmar un poquito más el multiverso, que básicamente hablan un poco de que estaban en conversaciones para no cometer un error y no arruinar el trabajo del otro, que es de lo más lógico, pero que los escritores del multiverso estén hablando con la gente de Spider-Man No Way Home nos da una pista de que el Spider-Verse está 100% confirmado. Y también tengo que decirles que todas estas noticias las estoy subiendo en mi Instagram, así que recomiendo que me vayas a seguir ahí, ya que ahí subo las noticias rápidas, apenas me las entero, y después las comento acá más largo y tendido en el canal. Pero bueno, ¿te dije que hay multiverso en No Way Home? Sí, te lo voy a probar nuevamente porque tenemos esta foto que estás viendo ahora mismo en pantalla, y es justamente una remera que ya se había visto hace unos cuantos meses, de hecho bastantes meses diría yo, y el tema no es la remera nueva, sino es que ahora la está usando alguien de la producción de Spider-Man No Way Home, alguien que está trabajando en las regrabaciones, está usando esta remera que ven ahora mismo en pantalla, la cual se ve nuevamente al Spider-Man de Andrew Garfield colgando. Y voy a comentar lo mismo que comenté cuando le filtré esta foto hace mucho tiempo, y es que ¿por qué carajos tiene el traje de Amazing Spider-Man 1? No lo sabemos, parece que está colgado como de una cámara, o de una grúa de estas que se usan en las producciones de película, pero el chiste es que tiene el traje de Amazing Spider-Man, ¿por qué? No sé, pero gente, esto confirma el Spider-Verse. Es como, ya las pruebas son abundantes, simplemente lo que nos falta es la confirmación oficial, pero yo creo que esto sí está pasando, y ya les digo, no es la primera vez que se filtra algo de Garfield en No Way Home, pero ahora un trabajador usando la remera, que puede ser una joda interna, sí, puede serlo, pero yo se los dejo ahí. Y a ver, ahora todos nos debemos estar preguntando, ¿todos queremos el Spider-Verse, no? Sí, pero también queremos un tráiler en el que podamos ver el Spider-Verse. Ahora, ¿cuándo va a salir este tráiler? No sabemos bien, lo que sí sabemos es que el insider Daniel Richman ha comentado algo que nos puede dar cierta esperanza, digamos. Él dice que piensa, esto ya no es una información que le haya cegado, sino que se basa en su experiencia. Dice que el tráiler No Way Home podría llegar con el estreno de Shang-Chi, o incluso de Venom Letterby Garnash, que yo la verdad lo veo completamente lógico que el tráiler salga en septiembre, y es muy factible y más viniendo de palabras del señorito Daniel R.P.K. También les comento que en la Cinema Con de Las Vegas va a haber un screener, o sea, unas funciones exclusivas de Shang-Chi, y en la cual también va a haber una función de tres horas seguidas en la cual Sony Pictures va a estar hablando y va a estar posiblemente mostrando diferentes avances en sus próximos proyectos. O sea, Spider-Man No Way Home, Venom Letterby Garnash, e incluso podríamos estar hablando de Morbius. Y dado que en la función está prohibido el uso de celulares, yo creo que podemos esperar que se filtre alguna que otra cosita, o que eventualmente la página de Sony oficial libere algo de Spider-Man No Way Home, o algo de lo que se libere en este evento. Obviamente todavía queda ver si van a retrasar o no la película, yo espero que no, pero se ve bastante factible debido a la situación actual que estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia. Por favor le das un like al video por el Spider-Verse, que ya está confirmadísimo, gente. Dale like al video, suscríbete, activa la campanita, dejame un comentario diciendo ¿qué opinas de esto? Y ahora sí, creo que por mi parte eso es todo, y yo me despido, mis queridos murciélagos.